Hola amigos, yo soy Paola García, nos encontramos en la Feria de León y en el video del día de hoy les vamos a mostrar cómo llegar al pabellón Guanajuato de la forma más fácil. Acompáñenme. Ya estamos dentro de las instalaciones de la Feria, ingresamos por la entrada principal que está en la López Mateos y ahora nos dirigimos al Poliform que está a mi derecha. ¡Vamos! Estamos a punto de entrar a Poliform, nos iremos a la parte de arriba donde podrás comprar comida, ropa, artesanías y todo lo que se te antoje porque recuerda, si es marca Guanajuato es bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya nos encontramos dentro de las instalaciones de pabellón Guanajuato así que si vienes a la Feria no te olvides de venir a recorrer cada uno de sus pasillos en donde te puedes encontrar productos hechos por manos guanajuatenses de excelente calidad. Ven y vive la experiencia.